Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay temas interesantes, declaraciones oficiales de futbolistas y por supuesto, vamos a comentarlo, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy comenzamos con Nacho Fernández, el defensa del Madrid porque ha hablado y ha dicho, estamos al 95% del físico y subiendo, es decir, muy optimista, se ve bien, ve al equipo muy bien físicamente dice, el defensa del Real Madrid destacó que la diferencia de dos puntos respecto al Barça no es nada eso es verdad, ¿no? Como dice, el futbolista indicó en la necesidad de adaptarse lo mejor posible a la nueva realidad de la competición luego dice eso, que están al 95% físicamente, que están muy bien dice, nos estamos preparando muy bien, son semanas diferentes, una preparación extraña pero el equipo está trabajando bien, con confianza, para lo que pueda, para lo que queda de campeonato y llegaremos en buena forma, queremos llegar al 100%, ahora mismo estamos al 95% y subiendo son las palabras que dice, esta liga la ganará el que mejor se adapte a esta situación va a ser todo diferente, los entradores estarán contentos de poder dar descanso y esa variante eso lo dice Porro de los 5 cambios, que es una buena opción y, oye, es una buena ley, ¿no? desde luego, eso dice que la diferencia con el Barça es muy poco, que los dos puntos no son nada eso estoy completamente de acuerdo, la liga está muy pareja entre Real Madrid y Barcelona puede pasar cualquier cosa, y ahora más que nunca, porque no sabemos cómo van a volver los equipos, etc. entonces vamos a ver, va a ser todo muy diferente desde luego, Nacho dice que están al 95% físicamente y subiendo yo eso lo pongo un poco en duda, no digo que el Madrid esté mal físicamente pero creo que ni el Madrid, ni el Barça, etc. llevan muy poco tiempo entrenando y no creo que estén todavía al 95%, va a ser muy delicado y ya se verá oye, si quizás tenga razón y quizás vemos a un Madrid que está físicamente como toros que aguanta los partidos, que están muy bien después de la vuelta vamos a ver qué pasa, desde luego Nacho es lo que dice, ¿no? que las sensaciones que tiene son buenas, por lo cual, bueno, Nacho está motivado Nacho que se rumorea que puede salir del Madrid pero bueno, él solamente piensa en blanco y lo dicho vamos a ver si tiene razón o no tiene razón con el aspecto físico, etc. que tiene el Madrid siguiente noticia, Zidane estrena tridente es lo que pone el as dice, Asensio, Benzema y Hazard no han jugado juntos en partido oficial era la idea inicial de Zidane para esta campaña pero las lesiones truncaron el proyecto bueno, sabemos que nunca han jugado juntos, está claro ¿por qué? porque entre lesiones de Hazard, lesiones de Benzema y la lesión tan grave de Asensio pues en partido oficial no han podido jugar juntos ni Hazard, ni Benzema, ni Asensio que según dicen, es el tridente que tenía pensado Zidane en pretemporada es el tridente con el que sueña Zidane no era ni Vinicius, ni Rodrigo, ni nada eso es bueno, como alternativa pero el titular iba a ser Asensio sabemos que Zidane cuenta muchísimo con Asensio que le encanta, que cuenta mucho con él futbolista de gran proyección futbolista la verdad que creo que es muy bueno vamos a ver cómo vuelve de fuerte esa lesión, si vuelve a ser el mismo, si no lo es desde luego sería un buen tridente Hazard con su desborde, con su velocidad Asensio más lo mismo, con ese disparo seco tal, bastante bien y luego Benzema vamos a ver si funciona, si no funciona seguramente en esta vuelta veamos a los tres juntos no sé si será el tridente titular me extraña, pero que lo veremos alguna vez juntos seguro pero seguro, así que bueno, vamos al que pasa pero este es el tridente con el que sueña Zidane y dejándome en los comentarios que os parece ¿os gusta este tridente? Asensio, Hazard y Benzema ¿creéis que no? que hay mejores por ejemplo Vinicius ya tiene que ser titular si o si Rodrigo por encima de Marco Asensio ¿qué os parece? sabéis y dejándome todo en los comentarios siguiente noticia Elliot despreció al Real Madrid por Sergio Ramos el joven delantero de Liverpool ha desvelado que el paseo verano rechazó una oferta del club blanco pone él ha puesto la cruz a los madridistas tras la fea lesión que el central provocó a Mohamed Salah en la final de la Champions League es lo que dicen la última perla de Liverpool Harvey Elliot que tiene muchísima fama allí pues según dicen eso ha dicho no al Real Madrid porque no le gustó la entrada de Sergio Ramos a Salah me parece una tontería enorme eso es lo que él dice y las palabras suyas fueron esas el Real Madrid no me gusta después de lo que Sergio Ramos le hizo a Salah me parece un poco exagerado todo me parece que es surrealista Elliot es verdad que tiene muy buena pinta que lo tienen como la nueva perla del Liverpool pero bueno decir que rechazas a un equipo por una entrada de Sergio Ramos a Salah me parece un poco surrealista lo digo de corazón lo digo de verdad pero bueno él sabrá él sabrá él deja pasar el tren del Madrid por supuesto está en el Liverpool está en un gran equipo pero nunca se sabe nunca se sabe si el día de mañana quizás se arrepienta de estas palabras quizás se arrepienta y quiera fichar por el Madrid y el Madrid después de esto yo creo que ya le va a decir que nada por muy bueno que sea el Madrid ya no se va a fijar en él así que lo dicho él sabrá pero sinceramente son declaraciones sorprendentes Elliot dice que rechazó al Real Madrid por Sergio Ramos siguiente noticia dicen que Hazard ya está listo buenas noticias para el Real Madrid que dicen que ya está al 100% y que ya va a poder ser convocado en el primer partido tras la vuelta al fútbol dicen y así lo aseguran el fisioterapeuta de la selección belga seguramente haya hablado con él etcétera listo dice no para la Eurocopa lógicamente porque es para el año que viene sino para la vuelta de la liga en España me parece genial la crisis del virus no ha cambiado su mentalidad y es lo que dice que ha hablado con él que se le ve motivado que sabe su personalidad su actitud y que está listo ya para volver Hazard por lo cual muy buenas noticias para el Real Madrid que van a contar con su máxima estrella y con su fichaje estrella Hazard que lo que ha jugado creo que lo ha hecho bien ha dejado buenas sensaciones pero de momento no ha brillado ni se ha visto a Hazard que todo el mundo espera vamos a ver si es importante para ese tramo final de temporada pero desde luego va a ser un refuerzo de lujo para el Real Madrid vamos a ver también las imágenes del Bernabéu porque así está el Bernabéu ahora mismo tras las obras las obras del interior del Bernabéu la verdad que es llamativo están levantando el suelo también por la grada están haciendo cosas ya sabemos que ha empezado bueno el cambio del Bernabéu lo quieren cambiarlo todo dentro de poco quieren hacer ese gran estadio que quieren hacerlo la verdad que va a ser una auténtica pasada y bueno la verdad que es llamativo ver como está ahora mismo el Bernabéu da pena es así es evidente y las del Camp Nou supongo que también empiecen en breves en breves también comenzarán las obras del Camp Nou van a cambiar los dos estadios grandes de España el del Bernabéu y el Camp Nou creo que ya pedían un cambio creo que ya era hora de renovarlo viendo como otros clubes ya lo están poniendo todos nuevos etcétera pues el Madrid y el Barça creo que ya tenían los estadios un poco antiguos un poco viejos y creo que va a venir muy bien así que lo dicho así están las obras del Santiago Bernabéu y por último vamos porque ha hablado Caranca el que fue segundo de José Mourinho en su etapa del Real Madrid dice lo siguiente no sé si Mourinho volverá al Madrid hace un tiempo no muy lejano igual había alguna posibilidad pero que ahora no lo sabe después de 10 años puede decir que tenemos una relación excelente o sea todavía se lleva muy bien con Mourinho etcétera y bueno yo creo que es el gran sueño de muchos madridistas la vuelta de José Mourinho al Real Madrid de muchos periodistas Mourinho dejó cosas buenas y cosas malas en el Real Madrid Mourinho creo que recuperó el ADN ganador del Real Madrid el Madrid venía muy mal venía de unos años terribles es así es evidente venía sin ganar nada etcétera con Mourinho ganaron una liga una copa del rey si no me equivoco o dos no ganó ninguna Champions es lo que la gente más le echa en cara pero llegó a tres semifinales creo que es importante lo digo completamente en serio esto lo que demuestra es que bueno le faltó un poco de suerte le faltó algo un plus para conseguir la Champions pero sí que recuperó por lo menos el ADN ganador el Madrid competía por la Champions el Madrid estaba ahí le faltaba el último empujón es cierto pero también se le cantó todo por pequeños detalles como un penalti fallado por Sergio Ramos pero yo como culé he de decir que Mourinho lo tenía complicado competía contra el mejor Barça de la historia que es así el Barça de Messi en su plenitud de Guardiola Puyol Xavi Iniesta Mourinho plantaba cara menos un partido que ya sabemos que el Barça le metió 5 en su primer clásico pero luego sinceramente Mourinho compitió muy bien contra el Barcelona sabía frenarlo y a mí me encantaba ese Real Madrid de Mourinho era un Real Madrid muy directo muy interesante y yo creo que hacía cosas muy buenas como he dicho no tuvo la suerte el factor suerte para ganar la Champions pero no se puede decir que Mourinho lo haya hecho mal en el Madrid por lo cual mucha gente lo quiere y lo quiere de vuelta también por su personalidad porque tiene muchos cojones porque no se casa con nadie a veces hace falta eso en un vestuario más como el del Madrid que hay muchos gallos en el gallinero y hay muchos que están en contra de Mourinho porque consideran que trajo cosas malas al Madrid que bueno generó muchísima polémica lo que pasó con Iker Casillas que se separó que se separó un poco a unos que lo querían otros que no bueno hay mucha gente que está en contra de Mourinho creen que ha hecho muy mal al Real Madrid otros dicen que lo ha hecho muy bien bueno hay creo que una división de opiniones que es lo que no gusta que haya dividido a la afición del Madrid y yo creo que sinceramente Mourinho algún día podría volver no lo descarto aunque es cierto que lleva años un poco malos creo que incluso ha perdido un poco la ilusión un poco la chispa esa que tenía veis a Mourinho con el Oporto con el Inter con el Chelsea con el Real Madrid y era un Mourinho con muchas ganas con mucha fuerza una actitud increíble y últimamente se le ve mucho más calmado se le ve como no sé como que pasa más del tema como que perdió un poco la ilusión por el fútbol es la sensación que me da a mí pero bueno desde luego Caranca que lo conoce muy bien dice que no sabe que oye la puerta está abierta a la vuelta de Mourinho así que lo he dicho hasta aquí las noticias del Real Madrid y ahora por supuesto os pregunto a vosotros que os parece todo lo que está sonando que os parece que Nacho diga que está en el 95% que Elliot haya dicho no al Real Madrid por lo de Sergio Ramos lo veis normal no lo veis normal que os parece lo de Hazard que ya está listo buena noticia y Mourinho que recuerdo tenéis de él los madridistas y lo he dicho dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like si os ha gustado este vídeo suscribiros si todavía no lo estáis a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo